El pasado viernes 1 de junio el intendente Jorge Ulloa llegó hasta la comuna de Munchen para reunirse con el alcalde Jorge Rivas y firmar dos importantes proyectos. El primero de ellos tiene relación con la reparación del gimnasio municipal Eduardo Gallego Filtósola, lo cual contempla el arreglo del piso de la cancha, la cual tiene una superficie total de 519 metros cuadrados. Esta es una inversión superior a los 51 millones de pesos y beneficiará a toda la comuna, ya que en el recinto deportivo se realizan gran parte de las actividades y deportes de la misma. El segundo convenio se trata de la reposición de la infraestructura de las canchas de tenis municipal, donde se repondrá un baño universal y otro de uso público, dos camarines, el mejoramiento de graderías, entre otros, sumando un total de 45 millones de pesos. En la oportunidad participó el diputado Iván Norambuena, la gobernadora María Teresa Brown, la presidenta del Consejo Regional Flor Guayes, el consejero Patricio Vadilla, el jefe de división y análisis Alejandro Reyes, entre otras autoridades. El alcalde Jorge Rivas sostuvo la importancia de estos proyectos. Bueno, son dos convenios muy importantes, uno para la reparación principalmente de la cancha, el gimnasio Eduardo Gallegos Vildósola. También, por cierto, hay un arreglo principalmente de los accesos para hacer un espacio deportivo más accesible, de inclusión. Y también tenemos el mejoramiento de la cancha de tenis, una cancha de tenis que con recursos nuestros hemos tratado, por cierto, de mejorar, pero sin duda que hacía falta la presentación de un proyecto y que este proyecto también fuera financiado. Por su parte, el intendente sostuvo su compromiso de trabajar en este tipo de iniciativas. Esto significa ir equiparando, ir equilibrando los crecimientos, que es lo que nos interesa profundamente. Hemos conversado con el señor alcalde, el señor alcalde Rivas está planteando también una batería de otros problemas y otras dificultades que estimamos es necesario seguir conociendo y seguir buscando alternativas de soluciones y de mejoría y eso esperamos poder desarrollarlo también. Sin duda, estos dos proyectos se suman a otros de los tantos avances que se ha adjudicado la actual administración municipal para seguir construyendo un mulchen mejor para todos.